Y después me iba a mirar una partidita de esa Dale, dale, boludo, José Y suscríbete, puto Sí, ya le mandé Ah, listo, José, José, José Es más, tengo otra más Yo tengo una amiga que trabaja como En un hotel de oficinas, viste Sí Y le digo que las reproduzca La vida agarra la joya y las reproduce Tengo otro canal, por eso ahora te decía que me ibas a suscribir con el otro Un joya, un joya, un joya Dos cuentas, no, otro canal No sé por qué dar una copita, boludo Qué banana ¿Cómo me la matás? No sé por qué miedo de cambio lo botan en el lugar No sé por qué miedo de cambio lo botan en el lugar No sé por qué Oh, agarró a Traster y eso, boludo Che, muy mal sabor de boca me voy si no ganamos ni una de las tres, eh Muy triste El El ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Está sin tener la matanza! ¡Se me va a ver cuando vea que vamos a encontrar... ¡Te estoy en la que se embarguen! Muy bien No, 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 no. ¡Vamos! 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 ¡Infrantan! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Un boludo! Yo no cargué la concha de tu madre No está tan mal la eco, ¿eh? Vas a verlo por vídeo ¡Y cortámela, tete! ¡La eco! Pues mira el vídeo y tirame la data ¡Gracias! Pensé que me estaban cargando palos A ver como estamos en el podio Yo arranqué que me mataron ¡Gracias a ver! ¡Gracias a ver repartió! A ver en el podio Muy bien No, 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 alta masacre, papi Muy bueno Bueno, ahora voy a salir Me voy a mirar uno o dos Y me voy a ir a... Dale, listo, boludo Nos vemos, nada Me voy a cagar de recién rata Me voy a subir estas ahora Mientras me acuesto Dale, dale Listo, dale, boludo Nos vemos, boludo Nos vemos, amigo Dale, nos vemos, che Difica 3 Aptima G Раз Te repito Los C cuatro Los Lo Los Felices Un 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 Dejando No, no, no. No, no, no.